Se abrió, como él siempre hacía, a nuevas experiencias musicales. Los dos componentes de la Escola guardan grato recuerdo y agradecimiento a la labor docente como director José Vicente. A rigor y al mismo tiempo, como siempre, a la libertad creativa que él sabía implicar a sus amigos. Estamos con María José, que es el miembro también de la Escola Cantor y que ha reconocido a un cantante que, sin embargo, ha sido uno de los musicales realizados de la música clásica. Sin embargo, también es importante saber en qué medida esta inspiración musical docente siempre sabía transmitir y cómo en la iglesia. Pues la verdad es que yo descubrí la Escola Cantor, por casualidad, porque hoy día ha existido un concierto que era en Menecia de San Carlos. Me quedé tan fascinado de aquellos, a pesar de que los nuevos musicales eran muy diferentes, porque siempre quería dedicarme un poco, quería dedicarme a la canción de Augusto. Me quedé tan fascinado, como digo, que quise formar parte y cuidarnos a un atorio de lo que tengo que hacer para estar en este coro. Y la verdad es que para la finalidad que yo fue una relación, porque descubrí la dimensión de la música, descubrí la música cuando yo oscura. Pues sobre todo tuve la gran oportunidad de conocer a su gente, de conocer a tantos músicos, amigos que todavía no son. Y la verdad es que guardo una forma maravillosa en mi época. Esta canción se titula Gota a Gota y habla precisamente de que las cosas que de verdad merecen la pena siempre, siempre llevan su tiempo. Por navegar en una lágrima tuya, quise enterrar todo el mar en una caracola, sin sospechar que al arrullo de las olas, mi barco de nuez, mi barco de nuez se perdía en la marea, y al final, lo barrió el aguacero. Por escapar de las trampas del espejo, quise enterrar toda un huevanta de las olas, sin sospechar que no importa a dónde llegas, Si al caminar un paso llevo a otro paso, y al final, lo que queda es bandado. Gota a Gota gota, Gota agota, quiero pensar, que soy agua de fuente y no espuma veza, Fundo a fundo quiero pensar que el tiempo no pesa si se sabe esperar. Beso a beso quiero pensar que el amor no se agota si te vuelvo a besar. Beso a beso quiero pensar que el amor no se agota si te vuelvo a besar. Beso a beso quiero pensar que el amor no se agota si te vuelvo a besar. Fundo a fundo quiero pensar que el tiempo no pesa si se sabe esperar. Beso a beso quiero pensar que el amor no se agota si te vuelvo a besar. Beso a beso quiero pensar que el amor no se agota si te vuelvo a besar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!